Yo tengo una burra muy orejona Y así suena Que cuando se marcha saco la pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú ¿Y esto es? ¡Gracias! En las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Yo tengo una burra muy orejona Que cuando la riendo es muy amachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Cuando se marcha saco la pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú En las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú